Esto es un party por debajo el agua, baby busca tu paraguas, tamo bailando como pez en el agua, como pez en el agua, agua. No existe la noche en el día, aquí la fiesta mantiene encendida, siempre que pasa me guiña, dulce como piña. Esto es un party por debajo el agua, baby busca tu paraguas, tamo bailando como pez en el agua, como pez en el agua. Eso es así, debajo el sol, vamos pa'l agua que hace calor, dice que me vio en el televisor, dice que me reconoció, no fue un error. Y te conozco calamardo, dale sonríe que bien la estamos pasando. Ya estamos al gari, montamos el party, estamos en bikini con todas las mames. Para estar debajo del mar, y debajo del mar tú me vas a encontrar, desde hace rato veo que quieres bailar, y no cambies de tema. Esto es un party por debajo el agua, baby busca tu paraguas, tamo bailando como pez en el agua, como pez en el agua, agua. No existe la noche en el día, aquí la fiesta mantiene encendida, siempre que pasa me guiña, dulce como piña. Muy fuerte sin ejercicio, pero bailando se me nota el juicio. Ey, tanto que lo que me asfixio, soy una estrella pero no soy patricio, na. Si acudiste en la arena, arenita y sonríe que así te ves bonita, wow, de revista. Baila feliz en la pista, bajo el sol pa' que quede morenita y party. Puede estar debajo del mar, y debajo del mar tú me vas a encontrar, desde hace rato veo que quieres bailar, y no cambies de tema. Who lives in a pineapple under the sea? Spock, Spock, Squarepants, you know what I mean? Who lives in a pineapple under the sea? Bob Esponga, you know what I mean? No, I'm not it, I'm not it, I'm not it, I'm not it. Baby, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not, I'm not. Papi, ya tú sabes cómo es, DJ Max y Gala Mixer.